Juan regresó Y estoy segura que regresó con mi hija ¡Ay, Pablito! ¿Qué estás haciendo aquí? No, Sofía Juan todavía no regresa Ellos se sepan A que lo esperes A que no lo olvides Porque Juan va a regresar Él va a regresar, ¿eh? Yo estoy seguro Yo solamente quiero que me entregue a mi hija Pero si él no se la llevó Juan no se llevó a tu hija Pablito, escúchame, escúchame Yo sé que tú quieres mucho a Juan Pero todo lo acusa Juan se robó a mi hija No hay ninguna duda Yo solo espero que lo atrapen Y que me devuelva a mi hija Lo que pasa es que tú ya no lo quieres Por eso lo acusas Por eso no crees que él es inocente No, no, Pablito Te equivocas Mira A pesar de todo lo que ha pasado Yo no he podido olvidar a Juan Nunca 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 lo voy a arrancar de mi corazón ¿Entonces? Pablito A veces Las personas que más amamos Son las que nos hacen más daño A veces el amor No es la felicidad que todos soñamos Sino nuestra peor pesadilla Nuestro sufrimiento más profundo Pero tú estás muy chiquito Para entender todas esas cosas Gracias por el pan que me trajiste Me hiciste recordar Unos de los momentos Más felices de mi vida Momentos que Que jamás van a regresar Yo te voy a traer más con Sofía Para que esos momentos regresen Te lo prometo Te lo prometo Entra y sale por el balcón Como todos los reyes Vale más Un buen amor Gracias por ver el video